¿Cuál que confianza se percibe en el exterior ante estas nuevas políticas económicas del nuevo gobierno, cancelación de grandes proyectos como el nuevo aeropuerto, la situación económica de Pemex? Yo diría que ha pasado por tres etapas. La primera fue definitivamente cierto escepticismo y desconcierto respecto a lo que pasaba en México, en el caso específico del aeropuerto, como tú bien mencionas. Creo que hubo una especie de intervalo de comprensión y educación respecto a qué es lo que pasaba en México en esta primera transición. Una segunda etapa, y fue muy clara, fue la de la negación, en cuanto que todavía hasta hace poco se mantenía la llama viva respecto a que el proyecto aeroportuario fuera renovado y no tuviera una mayor repercusión. Y creo que actualmente los mercados están ya incorporando un escenario mucho más cercano a lo que creo yo va a ser lo que va a predominar este primer año. Será un año creo que de un nuevo arreglo institucional, regulatorio y de política económica, donde todos nos tendremos que acomodar al nuevo estilo de gobierno y definitivamente la claridad respecto a la política económica llegará en algún punto hacia la segunda mitad o finales de este año. Y es ahí donde muy probablemente los mercados ya hayan incorporado totalmente esta idea de ajuste.